Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien No es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonea Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos But I love how you take control I can never give enough to the DJ, turn it up We can dance all night long If you wanna see where this goes And you gotta see me moving That tonight you're turning me on No sé si crees sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato No te importa, no me importa que seamos amigos